Buscando entre recuerdos En el tranviario Hoy tengo veinte años Ajeros al dolor Barrio Tranquilo de mi ayer Como un triste Atardecer a tu esquina Vuelvo viejo Vuelvo más viejo La vida me ha cambiado Y en mi cabeza nieve Girises ha dejado La quiero porque ella es así Con su corazón de brillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse en la mesa de un bar O sin plata caminar Así Como es La verde y alquericada Así Como es Azúcar, pimienta y sal Acariciame al sueño El suave murmullo De tu suspiro Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana Me da valor Lejos de ti Lejano Buenos Aires Qué lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monmar Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal Trensa Seda dulce de tus trenzas Luna en sombra de tu piel Y de tu ausencia Trenzas que me ataron En el yugo de tu amor Yugo casi blando De tu risa y de tu voz Vi la caridad de mi rutina Me encontré tu corazón En una esquina Trensas de color de mate amargo Que endulzaron mi letargo gris Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si hoy No la quiero Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mi sueño Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a hacer recuerdos Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Con un día En una libertad de amores Con una libertad de amores Que me van a hablar de mo below Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor